Ya no sé lo que hice ayer Solo importa el hoy Tuve un sueño y desperté Con una visión Y si no respondo No es que no sé pagar Es un sentimiento Que no me deja ver atrás Yo no miro con rencor No soy como vos Te escribía lo peor Para decir adiós Y si no respondo No es que no sepa hablar Es un sentimiento Que no me deja ver atrás Pasan mil años y más Pasan y yo sigo acá Pasan mil años y más Pasan y yo sigo acá Y si toco el fondo Y no puedo respirar Vuelvo atrás el tiempo Y empiezo A alucinar Y si te respondo Es porque te quiero dar Darte de mi abrigo Y enseñarte A mirar Tienes un sentimiento Y ya no puedo respirar Y si te quiero dar Vuelvo atrás Y si te quiero dar 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 Gracias por ver el video